No sé por qué ha aparecido Mielce, a que le gustaría hablar de Mielce, cuando estima a los grupos de carrera. Mielce, que es un dictadura importante, está dando frases de inercia, y eso hace que, bueno, pues lo tengamos un poquito dejado en las manos de Dios, no del todo, porque lo tenemos Mielce. 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 Que el compositor sigue estando dentro y que el corazón del compositor sigue ardiendo y que lo tengan que tener en cuenta. ¿Vale? Voy a decir que es un momento que con un fuerte saludo le tiene a usted de un beat a los amigos de la música de la red. Gracias.